El vio de otro país y otro continente, el vio del continente donde se cuece... ¡Ordio! ¡No se invitan esto...! ¡BASTA! ¿De dónde viene el señor? De Alemania tío. Vino a cantar Don Christopher von Musso. ¡Adelante! Viene de Alemania. Alemania. ¿Cuál es la grasa? Ay, 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 ay. Dulce o travesura. Ya, pues. Ya pasó, Halloween. Ah, pasó. Ya pasó. Pero si esto está grabado de agosto, este programa. ¿No? Ya, usted, viejito. Más adelante, señor. Adelante, señora. Señora, por aquí. Señor, ¿cómo señora? Pero, ¿cómo le dijiste? Usted va a cantar. Señora. Muy bien. ¿Y qué canción, qué cancioncita va a cantar, señor? El fotógrafo. El fotógrafo. Tiren, el fotógrafo. Arriba, arriba. Hola, venidos, arriba. Hoy te casé, chica linda. Se me parte el coranzón. Me dejaste por el rubio un tremendo billeto. Y las penas yo la paso. Con la cámara y mi flash. Recordando aquellas fotos que en la playa te saqué. En el día de tu boda, yo las fotos tomaré. ¿Quién te tomaba los botitos? Ese chiquito, ese chiquito. ¡DESCALIFICADO! A ver, a ver, un momento. ¡Mierda! ¡Está descalificado! ¿Pero por qué? ¡Está descalificado! ¡Lo descalifico! ¡Pero mire lo que... Esta señora, mire, y hace ir. ¿Por qué se ríe tanto, señora? ¡Por qué se ríe, por qué se ríe! ¡Por qué se ríe! ¡Ya venga, venga! ¡Venga! Usted... Usted... Ya. Popín, Popín. No, no. No se meta con el... ¡No! ¡No! ¡Popín! ¡El reto! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga aquí! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué andas buscando? ¡Venga a saludar a sus parientes! ¡Pero qué está hablando usted! ¿Cómo se le ocurre sacar al público de hacer esas cosas? ¡No se le haga la mierda porque ustedes no son profesores! ¡No, señor! ¿Qué está hablando, tontera? ¡Ay, ya! ¡Ahora se ponía así, oye! ¿Por qué me elimina a este señor? ¡Ay, señor! ¿Qué? ¿Este es su...? Sí. Lo que pasa es que este concurso es para gente tenca. Gente que no tiene talento. ¡Charcha! Gente como tú has visto en otros lados, tío. Claro. Él es una persona con talento. ¡Oh, no! Es talentoso, ¿no? ¡Sí! Por lo tanto, él no merece estar en este concurso. Él le merece estar en otro tipo de programas, como el de este caballero que sale en la red en la mañana, ese cada día mejor. Usted ahí debería estar. No en esta cosa, porque usted es talentoso. Por lo tanto, mi hijito, les digo una cosa. ¡Que me he calificado! No lo tome así. No lo tome así. Mire, le voy a hacer una cosa. Bueno, ya lo que pasa, Luis, que yo me junto todos los fines de semana a ver los partidos en la casa y en la claus, porque no tengo CF. Bueno, ¿y ustedes no iban a la casa de Clauditurra? Bueno... Sí, bueno, antes, sí. Ah, sí, iban a la casa de la Clauditurra, pero la Claudia puso sedes en su casa y ahora va para la casa ahí. ¿Ustedes ya lo pillaron? Sí, lo pillaron. Pero además, ¿sabes qué pasa? Llevábamos galletitas, llevábamos la carne, las bebidas, todo. Y al final, nos dimos cuenta que es mucho mejor contratar CDF. Obviamente, sale más barato. Si cuesta lo mismo que cuatro cajas de galletas, más que lo decharle agua, abonate hoy a CDF Premium y disfruta en vivo toda la pasión del fútbol. Vive todo el campeonato nacional. CDF, vivimos el fútbol. Volvimos con a Popín, porque esto no hay que perderse. Vamos a ver qué está pasando. ¡Ya! ¡Popín, ya! ¡Déjela tranquila! ¡Déjela durmiendo! ¡Ya! ¡Déjela ahí! Se está despertando ella. ¡Tío, qué linda esa luz que está ahí! ¡Bájale! ¡Usted está en una obsesión con los gatos! ¡Ya! ¡Gato blanco! ¡Ya! Oye, tío. Voy a presentar a otra concursante esta noche. Este te va a encantar, tío, porque lo que hace es realmente extraordinario, tío. Ya, lo presento. Nuestro cuarto participante de la noche viene de la Barnechea Occidental. ¿Conoces este lugar? No. ¡Ya! ¡Déjeme los gatos! Este es el señor Pepe Necochea. ¿Cómo? Pepe Necochea. Pepe... Pepe... No. Pepe... Espacio... Necochea. No, 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 no. Es Pepe Necochea. No. ¿Qué dice ahí? Repito, tengo un amigo. ¿Ah? Repito. Repite. Ya. Pepe... Ya. Pepe... Ya. Tome aire. Necochea. Ya, déjalo. Pepe Necochea. Ya, ¿qué hace Pepe Ne? Pepe... Pepe... ¿Qué hace Pepe Ne? Roto. Rotín. Ya, ¿dónde toquen los nepos? Los nepos. Ya. El señor Pepe Necochea hace algo realmente extraordinario que lo voy a decir cuando él se presente en este escenario. ¿Quién es el señor Pepe Necochea? Don Pepe Necochea dice que esta noche honrará su apellido. Porque dice que se va... ¿Qué es eso? No puedo creer lo que dice acá. Dice una cosa muy extraña. Dice que... Dice... Lo voy a leer igual. Dice... Ah, no, ahí dice que se va a desnotar en menos de cinco segundos. ¿Es cierto esto? No. Ok. Dile. Uno, dos, tres. Contamos. Uno, dos, tres. ¿Quién le dijo a usted que viniera acá al programa? Mi abuelo. Su abuelo. ¿Y cómo se llama su abuelo? Luis Carrera. Luis Carrera. Un aplauso para Don Pepe Necochea. Superé mi récord. Lo hice en dos segundos. Muy bien, pero yo... En dos segundos. Ok, pero un momento. Ha llegado el momento de decidir quién va a ganar esto. Ah, sí. Muy bien que pasen todos los participantes. Muy bien. Un aplauso para Don Vincent Oruga. Uy, se quiere la gente. Un aplauso acá para Dolores Alegría. Ya, pues déjenla atrás. Bájeselo. Bájeselo. No. Eso no se puede hacer. Oye, yo... Esto está... Y finalmente... Aplauso para Don... Petene Cochea. Ganador por así un poquito esta noche. Es el señor... Y este es oficial de Orto Orto, ¿eh? Ya, pues. El señor... Petene Cochea. Es el buen penquita, el buen penquita. Es el buen penquita. Es el buen penquita que se inquieta, ¿eh? Señoras y señores. Hoy en Moranteo. Fantástico, fantástico. Y ahora, no sé en qué canal nos veremos la próxima semana. Y ahora, no sé en qué canal nos veremos la próxima semana.